¡Suscríbete al canal! Y te das cuenta que no trabaja ni nada y ya lo ves con ropa nueva, con coches nuevos. ¿Eso existe en la vida real? Claro que existe. Tú te preguntas, ¿de dónde ha salido todo eso? Y está cañón porque eso se puede volver un vicio y meterte en broncas. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Entonces hay que tener cuidado si van iniciando en ese tipo de andares, creo que no son los indicados. Exactamente, no son los indicados. Platícame de qué va tu personaje en esta historia. Pues es un malandro, un maloso, un hermano un tanto pesado, que se dedica justamente a tomar lo ajeno, lo que no es de él. Tú eres el ladroncillo. Exacto, el pilluelo. Oye, ¿qué es lo que robas, brother? Pues de todo, la verdad, pero dinero más que cualquier otra cosa y están planeando ya subir de nivel a hacer un levantón. Ustedes ya quieren estar en nivel pro. Exacto. Oye, ¿en la vida real te han robado alguna vez? Fíjate que no, no he tenido la mala suerte. Llevo siete años viviendo en esta ciudad y nunca me ha tocado, gracias a Dios. Fíjate que eso está padre, ¿no? Que hayas tenido buena suerte. Y bueno, una recomendación a toda la gente que nos está viendo, que al igual que tu personaje, pues se les empieza a hacer fácil empezar a robar, a tomar algo pequeño y después empiezan a crecer. Pues sí, la recomendación sería que no lo hagan. Eso, la verdad, está mal. Ahora me tocó jugar este juego, pero pues es eso, solo ficción. Nunca te llevará nada bueno, entonces si andas por ahí arrancando en esos malos vicios, la verdad, no lo hagan. Hay muchos chavos que dicen, no, yo no soy un ladrón, pero pues se me hace fácil, híjole, mi abuela tiene un guardadito de cinco mil pesos, le voy a agarrar cien, no se va a dar cuenta. Y al final de cuentas, pues ahí sigue. Claro, sí. De repente se hace fácil quién no lo hizo de niño, pero la verdad yo también lo hice en algún momento y sí me trajo muy malas consecuencias, entonces... A ver, platícanos, ¿a ti qué te pasó? De niño justo me agarraron en una movida con mi abuelita, mi mamá, entonces después de ese incidente creo que me quedó claro que era malo porque sí tuvo repercusión, entonces no lo hagan, muchachos. Ya lo dijo él, a él le pasó, así que que no te pase a ti, pues muchísimas gracias, brother, y no nos vamos a perder este dicho. Que no se lo pierdan. Pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas. Hasta luego.